Música Estoy seguro que su policía, la policía nacional del Ecuador, estuvo a la altura de las circunstancias desplegando todo el contingente humano y logístico en largas jornadas de trabajo para extender esa mano amiga a nuestros conciudadanos, lo que sin duda ha fortalecido los lazos de unión y hermandad con nuestro pueblo. Y se cumple esa trilogía de que la sociedad, las autoridades y su policía están presentes para poder cumplir con esa visión. Y ahí va nuestro agradecimiento y la gratitud a todas estas instituciones, como dije, públicas y privadas. Sepan que tienen una policía a su lado, que tienen una institución que garantiza el orden, la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos. El paradigma institucional que tenía la policía antes de la Revolución Ciudadana no era muy positivo. Ahora la ciudadanía reconoce su labor y los busca permanentemente. Siempre ustedes son reconocidos por la ciudadanía y ese es el reconocimiento que vale. No importa cuál sea nuestro pensamiento ideológico, lo que nos debe mover a actuar y a trabajar son los principios. Y el principio en el que el ciudadano es el fin, vamos a seguir combatiendo la delincuencia. Y ustedes tienen todo el respaldo de la autoridad civil para todo lo que lo tienen que hacer.